Música ¿Quién sería de mi vida si no estás? ¿Dónde estaría yo sin ti mirar? Porque soy perdido en intensa oscuridad Y muy lejos del camino que llevó a mi hogar Eso tuve todo, pero nada Nada de todo aquello, pena para mí Busca mi amor, no me encontraste A darme paz, no te acercaste a mí Todo eso se borra Pero sí Pues eso tuve todo, pero nada Nada de todo aquello era para mí Buscando amor, no me encontraste A darme paz, no te acercaste a mí ¿Quién sería de mañana sin tu sangre? Tú cuya más preciosa me entregaste a mí ¿Cómo podría vivir la vida? Si tú no estás, ¿cómo podría? ¿Quién llenar a mis espacios de luz? ¿A dónde iría buscando mi fe? Sin mi vida no encontré Sin mi vida no encontré Nunca nadie a quien me amara como tú Y no me encuentro en la oficina Sin mi vida no sentí Mi vida es tanta de nada Tu amor, todo lo que ayer viví Mi presente y mi mañana es para ti ¿Qué sería de mañana sin tu sangre? Tu cucha más preciosa la entregaste a mi Como podrí vivir la vida Si tu no estas como podía Quien llenara mis espacios de luz Amo me iría buscando mi fe Si en mi vida no encontré Nunca nadie que me amara como tu No tengo en el ojo mi seno sin ti Mi vida está encadenada a tu amor Como lo que ayer viví Mi presente y mi mañana es para ti Sobre esa guitarra Mariano De todo el trompeza Si no queda en el día Música Música